¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo os vamos a presentar la elegancia y exclusividad de nuestra colección Premium. Una colección de alta costura con piezas como esta. Enamoradas estamos de este vestido de corte sirena espectacular, el color es precioso y con este detalle en tirantes que juega con tonos en ámbar y con un detalle animal print en lazo. Me parece precioso, además viene con este escote en pico, súper favorecedor y con este escote también en espalda que me parece muy elegante y muy bonito. Un vestido en un precioso color azul que como puedes ver favorece muchísimo y que como os decíamos con una confección de alta costura que hace que te veas súper guapa ya que esculpe la figura y favorece un montón. Así que si tienes un evento próximamente y quieres deslumbrar este vestido sin duda te convertirá en la invitada perfecta de cualquier evento. Además es de nuestra colección Premium más exclusiva que solo tienes disponible en otro con diseños exclusivos que solo llevarás tú. Y continuamos con un mono que me parece delicioso, elegante y súper favorecedor y juvenil. Este mono lo tiene todo porque tiene un diseño coat out ligero en la cintura para marcar tendencia pero además tiene una caída espectacular. Es tan bonito que lo hemos traído también en un rosa precioso y en color negro como fondo de armario perfecto. En este caso este color amarillo pastel creo que es súper elegante y súper favorecedor. Lo vas a llevar genial. Y continuamos con un vestido de princesa, un vestido ideal para una graduación en tendencia totalmente ya que el tool glitter es uno de los tejidos que más se llevan actualmente y que sienta súper bonito. Mirad qué vestido con transparencia en espalda y con este tool rosa con destellos en dorado. Me parece precioso ya que sienta muy bien, es muy cómodo y este escote de pico delante queda súper favorecedor y en la parte trasera súper elegante. Y continuamos con un conjunto de dos piezas. Sabéis que el estilo de chaleco con pantalón se lleva muchísimo y está repleto de elegancia ya que son las más pasionistas las que apuestan por esta combinación. En este caso llega renovada con este pantalón plisado que sienta y estiliza muchísimo y que es súper cómodo. Me encanta la combinación en azul, creo que los azules van a triunfar este primavera y es que sientan muy bien y favorecen muchísimo. Esta combinación lo bueno que tiene es que luego vas a aprovechar un montón por separado. Ideal el chaleco con un short o el pantalón con un top. Y llega un vestido silueta en un color llamativo, ideal para ahora, ideal para el verano. Me encanta este vestido drapeado, sabéis que los vestidos drapeados sientan muy bien. Es un vestido que además con este detalle en manga viste mucho y según cómo lo combines también te lo puedes poner pues para una cita especial con amigas e ir monísima. Viene con una lazada en el mismo tono y también lo puedes llevar sin ella. Gracias a su diseño drapeado, como os digo, hace una figura espectacular y te ves súper estilizada. Y lo mejor su precio, 189 euros este vestido tamponible. Y continuamos con conjuntos de chaqueta pero originales al más puro estilo otro. Este conjunto en verde, en Gipur, que me parece ideal para los eventos comuniones que tenemos ahora en primavera. Que no sabes qué tiempo te va a hacer y que este tipo de chaqueta pues te viste. Incluso a nivel protocolario te queda muy bonita. Es un conjunto perfecto para cualquier evento en Gipur verde. Y que para darle un toque más desenfadado lo hemos combinado con este top animal print con detalle lencero en el mismo tono. Una combinación ideal y diferente. Y llegan los fines de semana, nos apetece salir y queremos estrenar. Pues nada mejor que este look que me parece súper favorecedor. Un pantalón negro, fondo de armario perfecto pero con un cinturón de aire marinero. Combinado con esta chaqueta cropped blanca nos queda la última y además está genial de precio. Y es perfecta para todo. Y además este top con tirantes con detalle en cadena dorada y eslabones. Me parece genial. Y ahora llega el momento de graduaciones, de bodas y este vestido me parece súper juvenil. Un vestido que sigue la tendencia del glitter, esta vez en verde y con diseño coat out y además con drapeado en el lateral. Un vestido que sienta maravillosamente bien, súper juvenil, súper fresco y que también tenemos disponible en rosita. Como puedes ver, una colección increíble que te espera en otro.com